¿Sabías qué? Durante el rodaje de la serie de Merlina, Tim Burton se negó a usar una imagen generada por computadora, al crear a la icónica mano conocida como D2, así que decidió contratar al ilusionista Víctor Dorobantu. Para realizar las escenas, tuvo que usar un traje azul que le cubría todo su cuerpo, excepto su mano, para ser más fácil de editar. Según el actor, esto fue un gran reto para él, ya que interpretar a D2 no fue nada fácil, pues le implicó hacer posiciones bastante incómodas, como acostarse en el piso, ocultarse en las paredes y estar en espacios reducidos. ¿Sabías qué? Macaulay Culkin tuvo una infancia muy dura, después de haber firmado Mi Pobre Angelito, quería tomar un descanso, pero sus padres seguían firmando contratos para más películas. Mencionó que su padre era un hombre muy violento, igual que su madre, y mientras ellos tenían una cama grande y un televisor de lujo, él dormía en el sofá junto a su hermano. Con apenas 12 años, ya tenía 45 millones de dólares reunidos. A los 14 se dio cuenta que le quedaban 15 millones apenas. Sus padres, en ese momento, se estaban divorciando y apelando por ver quién se quedaría con el joven actor. Así que con la ayuda de un juez, Maccabi prohibió a sus padres acceder a lo que le quedaba de su fortuna, y se retiró oficialmente de la actuación. ¿Sabías qué? Parece una tontería, pero las cabras araña existen. Durante mucho tiempo se pensó en crear una granja de arañas para crear solamente telarañas. El problema es que al mantener a las arañas encerradas, estas producen unas telarañas de muy mala calidad. Para solucionarlo, el Dr. Randy López hizo algo que la gente consideró como una locura. Aisló el gen presente en las arañas que les permite fabricar redes, y lo fusionó con varias cabras. Aunque suene como una locura, funcionó, pero no escupen telarañas con la boca. La realidad es mucho más simple, debido a la leche que producen, incrementando la producción de tela muchas veces más, en comparación con los métodos tradicionales. ¿Sabías qué? Esta semana, la roca se encontraba de paseo por Hawái, cuando recordó que a sus 14 años, al ir de camino al gimnasio, siempre robaba una barra de chocolate. Esta costumbre la mantuvo por un año, y para calmar su conciencia, se dirigió a la tienda donde robaba, y compró todos los sneakers que tenía. Y como claramente estaba retrasando la fila, decidió pagar por todas las compras de todos los que se encontraban allí. ¿Sabías qué? Esta es la habitación blanca, una de las formas de tortura psicológica más escalofriantes. A simple vista, no parece tan malo, ¿verdad? Pues incorrecto. Esta sala te priva sensorialmente y te aísla, además de que está insonorizado, por lo que borra tu sentido de la realidad. En los 70, Astrid Paul fue encarcelado en una sala de tortura blanca durante casi 5 meses. Durante ese tiempo, no se le permitía hablar con nadie. Su comida era arroz blanco, por lo que experimentó alucinaciones, hambre, desequilibrio, insomnio, temblor, e incluso convulsiones. No podía decir si había pasado una hora o una semana después de haber estado tan solo 30 minutos. ¿Sabías qué? Frecuentemente, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aparece en eventos para demostrar que es el hombre del pueblo y tomarse fotos en público. Pero algo muy peculiar es que parece que en cada foto aparece siempre el mismo grupo de personas, tratando de encajar en la temática y pasar desapercibidos, ya que esta es la seguridad privada del presidente, los cuales están siempre presentes para velar por su bienestar. No es un secreto que existan estos equipos para cuidar la vida de quien rige el país. Lo que realmente sorprende es lo creativos que pueden ser para cumplir su misión. Increíble, ¿no? ¿Sabías qué? En 2020, Burger King publicó un anuncio que mostraba un lapso de tiempo de una chopper desarrollando moh. El mensaje era claro que sus productos cogían moh, ya que no utilizan conservantes artificiales. Era una burla directa a uno de sus mayores competidores, McDonald's, cuyos videos de hamburguesa e incluso patatas fritas aparecieron en internet sin desarrollar ningún tipo de moh, aunque se conservaran durante meses. La única razón es la gran cantidad de conservantes artificiales, incluso hasta hay un video de alguien que encontró una hamburguesa de McDonald's en el fondo de su armario de hace más de 20 años, con un recibo para probar esa afirmación, sin ningún daño visible en absoluto. ¿Sabías qué? Dos influencers de las redes sociales establecidos en China se han vuelto virales recientemente, después de que unas fotos sin editar de ellas salieron a relucir en la internet por primera vez. La reacción de la gente a estas fotos están divididas. Algunas personas están en shock en cuán diferente se ven estas chicas a sus fotos editadas, mientras que otros están admirando las habilidades para editar que tienen. Pero debido al revuelo de las redes, las jóvenes confesaron que sí eran ellas, y a pesar de lo apignada que están, aceptaron lo sucedido, y ahora hacen tutoriales de Photoshop. ¿Sabías qué? Este hombre es Daniel Abudurín, quien llevó sus creencias demasiado lejos. Era un profeta que estaba convencido de que si entraba en una celda con leones hambrientos, su fe hacia Dios lo salvaría. Tomó la idea de un pasaje de la Biblia que cuenta como un hombre llamado Daniel, es lanzado hacia una guarida de leones, y Dios lo protege. Como podrás imaginar, acabó siendo devorado completamente por los leones, en cuestión de minutos. Lastimosamente, las personas no entienden que la Biblia es un libro que no debe de ser interpretado literalmente. Es una obra literaria que recopila diversas historias ficticias, les guste o no a la gente. Pero eso sí, que tiene un mensaje detrás. Fin. ¿Sabías qué? ¿Alguna vez te preguntaste cuál es la peor reacción alérgica que has visto? Bueno, te presento a la antigua presentadora de televisión, Amy MyShit. Amy estaba de vacaciones en Budapest con un grupo de amigas cuando quisieron entrar a un restaurante a cenar. En el restaurante, Amy explicó explícitamente que era alérgica al maní, y ellos le dijeron que no había problema, que tomarían las medidas necesarias. Sin embargo, al darle el primer mordisco a su comida, sufrió una reacción alérgica tan fuerte, que le dio un paro respiratorio dejando a su cerebro seis minutos sin oxígeno. Tuvieron que internarla 20 días en terapia intensiva antes de poder enviarla a casa. Esos seis minutos hicieron que Amy más nunca fuera la misma, quedándose con parálisis cerebral para siempre. ¿Sabías qué? Si creías que Jean-Claude Van Damme era un simple actor, pues aquí lo vemos haciendo una división entre camiones en movimiento. La acrobacia es real y se realizó en una sola toma, así dijo Anders Wilgenson, director de relaciones públicas de la marca de carros Volvo. Además de que Van Damme dijo que eligió participar en el split épico, porque la idea era increíble. ¿Sabías qué? La carne de langosta no siempre fue el manjar que es hoy, de hecho se consideraba carne basura. En la época colonial de los Estados Unidos, la langosta era considerada comida para plebeyos, sirvientes e incluso prisioneros. Era un problema tan grande que los criados llegaron a demandar a sus dueños por darles demasiada langosta. Para que te hagas una idea de lo común que era este animal, una lata de judías costaba 52 céntimos y una langosta solo 11. No fue hasta los años 50 con la industrialización, que se hizo tan popular gracias a los extranjeros, que empezaron a subir el precio para darle ese estatus de delicateses. ¿Sabías qué? El mexicano Roberto Cabrera rompió el récord de tener el miembro más grande del mundo, con 48 centímetros. Sin embargo, no es una virtud como todos piensan, ya que esto le impide no solo conseguir trabajo, sino también caminar y tener relaciones, por lo que el Estado lo considera una persona con discapacidad. A pesar de ello, se descubrió que no nació con un gran miembro, simplemente pasó toda su juventud poniéndose pesas en su parte íntima, para extender el tamaño, por lo que su verdadera medida es de 18 centímetros. Y lo demás es inflamación. ¿Sabías qué? El verdadero villano de la película del Titanic es Rose. Si nos ponemos a ver, ella enamoró a Jack en tres días y dejó que muriera cuando los dos cabían en la tabla. Le promete al joven que nunca lo abandonará y termina arrojando su cadáver al mar. Además, se robó una joya invaluable y la escondió por décadas, cuando un científico ha pasado toda su vida buscando la joya. Ella no dice nada y solo les cuenta la historia de lo que ella vivió en el barco, pero aún así no les dice nada sobre la ubicación de la joya, y solo espera el momento adecuado para arrojarla al mar y que otro imbécil la encuentre. ¿Sabías qué? La radiación no es verde, es un cliché del cine y la televisión. Te muestran un resplandor verde o algo que resplandece en verde, y ya no tienen que explicarte que esa cosa es supuestamente radioactiva. Pero en la vida real, la radiación como fenómeno físico no tiene color. Esta es la pata del elefante de Chernobyl, uno de los objetos más radioactivos del mundo. Como puedes ver, no emana resplandores verdes, y si llegara a brillar, no sería por la radioactividad como tal, sino a una reacción conocida como radioluminiscencia. ¿Sabías qué? La actriz Elsa Pataki quiso sorprender a su esposo Chris Hemsworth para hacer frente a su mayor miedo de padecer Alzheimer dentro de unos años. Así que se disfrazó de anciana para hacerle ver que no está solo, y que ella siempre estará a su lado, mostrándole cómo sería envejecer juntos. Al principio la actriz no quería que Hemsworth la viera así, pero una vez que él la vio, se mostró conmovido ante el acto de amor, y dijo que aún así seguía siendo preciosa. ¿Sabías qué? En Dubai, debido a las preocupaciones del gobierno por el peso y la salud de sus habitantes, en 2014 generaron una curiosa campaña, en la que premiaban con oro a la gente por cada kilo que bajaban, ofreciendo un gramo de oro valorado en 45 dólares por cada kilo perdido. Un desafío que duró 30 días, y que para retirar el premio, los participantes debían de adelgazar al menos 2 kilos, siendo el reto muy sencillo, quien perdiera más peso, más oro ganaba.